La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos reveremos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos, y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos, FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias, y también en el teléfono. Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección de nuestro CEO, y con la conducción de Alfredo Pontón, El Fito, Juan Fernando, El Chipilazo, Arturo Berriga, Sir Arthur, y Cristian, El Viejo Rodríguez, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día tratados a nuestro propio estilo. Parece broma, pero es un serio. Bienvenidos. ¡A la hora que yo quiera te detengo! Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas. Quisiera que le vean la cara de felicidad que tiene el señor Barriga. No sé, parece que le dieron... Estoy al fin, casi al cien. Una muy buena noticia. No, no, estoy al fin casi al cien por ciento. Y eso es después de casi tres semanas. Pero le veo con cara de alegría. Así, ha sido un buen día. Estoy contento. Hace un buen día. Muchas noticias. Muchas, muchas. Muchas noticias. Guau, guau, guau. Exactamente. Vamos a hablar, por supuesto, de esto que se habla ya en muchos portales. Algunos periodistas han compartido la información de que Sebastián Becacese sería ya, o estaría una firma nada más, de convertirse en el nuevo timonel, en el director, en el seleccionador. Así es, Inés. El título que ustedes quieran ponerle. Lo que usted quiera. De nuestra selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué ese cambio repentino en mí? Ya les digo, después de esa emoción que viví, no sé ni la fecha que fue, pero el partido Argentina-Ecuador, el campeón del mundo contra la selección de Ecuador, y vea, el partidazo que hicimos. Así es. Volvió en mí algo que se había, que había estado ahí. Se reconcilió con su sentimiento de selección, digamos. Aletargado. Ya. Exactamente. Un poco, un poco, una reconciliación ahí, ¿no? Con ese sentimiento. Está bien. Sí. Yo todavía no puedo. No. No. Tiene que. Más que. Más que reconciliación no me termina de generar algo. Creo que de eso se trata, ¿no? Ya. Que te genere algo. La selección sigue sin generarme y tengo que decir, pasando de coles a nabos, que liga tampoco me está generando mucho. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos. La liga ayer clasificó, vea, a empujones, a empujones, pero clasificó. Sí, sí. Otros, no voy a hablar de ciertos equipos en específico, se quedaron, otros seguramente se quedarán, capaz que la liga se quede en la próxima fase. Es jugar de visita, no es difícil, no es fácil. Es con el Deportivo Cuenca, por si acaso, ¿no? Opa. Y de visita. En Cuenca. Claro. Exacto, entonces. L. Nunca le ganó. ¿Cuándo fue el último que le ganó a la Cuenca? Recién nomás fue, el año pasado. Sí, el año pasado le ganó. Se parece que nunca le ganó a la liga. Ah, cierto. Fue y tenga. Pero ese fue a los años. Ese fue después de tiempo. Siempre le gana. Tenga. Claro, verdad. Claro. Sí, ya me acordé. Entonces, vea, no, no, no venga aquí a minimizar. Fue como seis partidos seguidos, ganó el liga. Vea, ya, arqueraso el de liga, vea. Eso le iba a decir. ¿Cómo se llama el arquero de liga? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya que no hay, Valle, Valle, sí, no, Valle, Valle. Yo creo que ya debería de titular. Ah, ya, no quiere usted Domínguez. Ya, 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 ya. A ver, Domínguez, buenas tardes, de una vez, ¿no? Saludemos, ya que estamos, buenas tardes con todos. Salude. Eh, dieciocho horas con once minutos. Sí, ya quiero saludar porque hay mucho que hablar, es verdad. Y ya, eh, hasta que llegue el resto, entonces, vea, vamos a ir conversando un par de cosas que hay un tráfico importante en la ciudad. Sí. Eh, importante en la ciudad, así que nada, tenga cuidado, tome vías alternativas si es que puede. Eh, vi muchos, muchos, muchos policías de tránsito, agentes de tránsito, sin hacer ninguna redada, ni mucho menos sin operativos, pero como vigilando. Pero eso me gusta, eso me gusta, porque eso quiere decir que hay más seguridad en la ciudad, están más atentos de que no de las bocacalles no se formen esos tremendos trancones. Vi muchos, vi muchos, no sé a qué se deba, pero es una buena noticia siempre esa. La otra que ya nos metemos al deporte es lo del Quito Díaz, claro, sin duda eso dejará mucho de que hablar. Y Valle ya titular en liga. Desde este, desde este fin de semana, Valle titular en liga. A ver, hay que hacerle, digo yo, un buen homenaje a Domínguez. No, no hay que retirarlo, ojo, no, no lo estoy retirando con eso. Pero si ya no va a titular al Valle, por lo menos que ya turnen. Un fin de semana uno, un fin de semana otro, porque es un arquerazo Valle. Y nos estamos perdiendo la posibilidad de darle a Valle una oportunidad. Se puede, puede decir, ¿saben qué? Me cansé de solo ser suplente, cojo mis petacas y me voy. Como pasó ya con algunos. Como pasó con algunos. Ojo, Domínguez, sin menospreciar absolutamente nada, más bien con todo el cariño, la admiración. Uy, qué bien cargado vienen, ¿ah? Eso me gusta. Bien, ahora, es mejor que los viernes esto. No, no. Mejor que los viernes. El viernes es viernes. Me escucho, ve. Opa, no, esto se ve, no, esto se ve. Niquiola, con crema a la niquiola. ¿Sabe qué significa eso? No tengo la menor idea. Con crema de avellana. Ajá, ya. Ya, eso es mágico. Usted escucha eso en cualquier postre y ya, eso. Oiga, señor Barriga, ¿se juega o no se juega? Se juega. Sí se juega. Se juega, se juega, claro. Sí se juega, se juega. Ya está hablado, ya está arreglado, no sufran. Sí. Es que ya trabajaron y ahora no les quieren pagar. No, no, se juega, se juega. Es que ya no, es que ya no, ya está, ya arregló. Ya está arreglado, ya les van a pagar. Vea, ha tenido que intervenir José Francisco Ceballos, vea. ¿En serio, vea? Como sentarles ahí a que hablen, no sé. No, 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 yo no sabía ese detalle. Usted está más perdido que... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que perdido? Usted está festejando otra cosa. Gonzalo Valle, ya está el nombre, el nombre me acuerdo. Así es, no. Usted está festejando otra cosa. Que le pica la lengua por decirlo. Pero, vea. Eso está festejando. Caramba, como tiene que ser. Eso está festejando. Se le nota la alegría. Sí, sí. No, se le conozco, vea. ¿Qué le pasa, vea? No le conozco a usted y al señor Rodríguez igual. Sí. Y el Chipi también. Ah, no, no, no. Ya les conozco, vea, ya les tengo. Ayer, por eso se acabó el partido. Ya, ahora sí. La avalancha contra el Viteri. Pero una vez terminado el partido. Claro. Una vez ya que liga ya. No, no. Pero además te digo, casi nos deja fuera un equipo de tercera categoría. Por el riesgo de los penales. Porque el partido en realidad, vea. No vi. No había por dónde. No vi y creo que no se podía ni ver. Entonces, ¿cómo usted tiene la osadía de venir a decir que casi nos deja fuera si no vio el partido? Porque cuando llegas a los penales te puede dejar afuera cualquiera. Eso estoy de acuerdo. Pero casi nos deja fuera. Eso es otra cosa. Vea, el último, Arce tuvo una que no es por nada. Vea, el Chipi le metía con todo y arquero. Es un solo valor. No le creo. Claro. Y sé que hay un gol anulado, mal anulado al Liga. Mal anulado. También vi. Mal anulado al Liga, eso vi. Pero bueno, mi querido viejito, muy buenas tardes. Gracias. Voy a abrir. Por favor. No puedo ver esto. Pero por favor. Esto sí ya me mató. Pero por favor. ¿Cómo le va, viejito? Bienvenido. Sí, Artur, ¿cómo estás, Fitín? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Contento. Qué calor, vea. Qué locura, ¿no? Qué bestia de calor. Hoy sí. Hoy día venía como que, como no hay cómo manejar muy rápido, entonces venía viendo todo el perfil, el Cotopaxi espectacular, por todo, no sé, un cielo de Quito, pero espectacular, ¿verdad? Usted venía manejando boca abierta. Sí, sí, la verdad sí. Cuidado, ¿verdad? Por personas como usted, creo que están haciendo, venía revisando el perfil costanero, dice. Estaba viendo las montañas, el cielo de Quito, no hay cielo como el de Quito ahí. Es verdad. Bonito. Oye, bonito estaba el día, pero qué calor. En demás. A través está lindo, sí. En demás del calor. Pero, varias cosas, ¿no? Ya, lo que usted dice, prácticamente está una firma. Vaya. Oiga, por ahí le leía a un amigo en común nuestro. El verdadero príncipe, pone. Epa. Ah. Ah, sí. No. El verdadero príncipe se acerca a la selección. Oiga, Becacese ya estuvo acá en Ecuador, pues acuérdese. Con defensa y justicia, pero. No, no, Becacese era asistente técnico de San Paoli en Emelec. Ah, sí. Él algo sabe ya de cómo somos. Ah, y en Guayaquil. A los hinchas, a los, a los hinchas, a uno que otro periodista, vean, dejarán trabajar, pues ya, todavía ni firma, ya decir, es que esto pasa. Escuché, no sé si ustedes escucharon lo mismo, porque se suponía que estaba muy cerca de Fernando Gago. Sí, escuché. Pero el tema con, con Chivas es la cláusula de recesión. Santísima. Dos millones de dólares. No. Para, para que salga, entonces. Y dijo Gago, la facha nomás, porque hasta ahora no sabemos mucho más. Fachero, fachero. Fachero, claro. Facherito. Pero te digo, hasta ahora no sabemos como técnico, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo dice? Fachero. Facherito. Ya, mi amor. Facherito. Pero te digo, es lo único que sabemos. Y gran cinco, ¿no? Gran cinco, mientras no seleccionamos. De mis jugadores favoritos de Boca. Sí, qué buen jugador. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tenía cositas de redondo. ¿Y? Sí. Tenía cositas de redondo. Y sonaba hasta, hasta la mañana, pues la tercera opción era el Chacho Caudet, que también me parecía. A mí, Caudet, tal vez era el que más me parecía, el que más me atraía. Pero de ellos, él. Me parece. Ahora que ninguno de los tres ha dirigido selección, ¿no? Pero vean. Y es otra, pero es otra dinámica, ¿no? Esa es la cosa. Porque es distinto. Pero digamos. Una cosa, una cosa es ser entrenador. Acá es ser seleccionador. ¿Quién, quién sí ha estado? Esa palabra. ¿Quién sí ha estado? ¿Quién sí ha estado cerca de selección? A ver, fue asistente en Argentina. Peleado con Messi, ojo, ¿ah? Peleado. Messi lo saca de la selección. ¿Ah, sí? Claro, pues. Él tenía un problema personal con Messi. No entiendo bien cuál fue. Ya voy a investigar. Pero la razón tiene. Si alguien sabe, Messi siempre. Pero obvio, el que se mete con Messi, se mete con todo. De gana. Pero el rato que usted dice Messi. Hay que saber con quién pelea. Cuando usted dijo Messi, lo sacó, ya dijo todo. Claro, pero es que lo sacas a veces porque tienes razón, ¿no? No sabía que él había estado cerca de la selección. Es que Messi no puede decidir quién se queda y quién se va. Pero Messi no solo eso. Puede ponerte los doce si quiere. Lógico. No estamos hablando de cualquier hijo de vecino. Estamos hablando del mejor de todos los tiempos. Puede poner el arquero. Él se puede poner de... De presidente de Venezuela. Claro, él si quiere puede ver quién entra al estadio y quién no. Vea, Escaloni dijo, pero está golpeado, no importa. Él va a ir. Solo que él me diga, en serio, no quiero jugar, no lo puedo. De lo contrario, siempre va a ir. Y ahora que ya no es el Messi, pero el Messi de hace diez años, te decía todo. Y con razón. Y bien. No, pero sí ni habla. Lo que quiere. Y ni habla. Para pelearse con Messi, uno tiene que empezar la pelea. Oiga, el viejo nos ha traído galletas de choquilla. ¿Qué galletas, no? ¿Viste? Digo choquilla porque ya no hay. Claro, ya no hay. Pero galletas. ¿Qué galletas? Galletas de choquilla, para los que probamos la choquilla. Claro. ¿Cómo son? Sí, claro. Claro, no puede comerse, está así. Es espectacular. Estas son unas bestias. Es espectacular. Unas bestias. Las otras buenísimas, las de Loro. ¿Pero esta? Pero esta no. Lo cual que le dije, te voy a traer otras que son, pero. Esta está en el topo. Oiga, se anunció hoy, hubo un, una ola de tweets, de información, de notas en portales sobre la salida de Damián Díaz. Oiga, le bajaron el pulgar. De Barcelona. De eso vamos. Ay, sí. Es que es lo que quería decir, apenas se sentó. Eso es, justo se metió una galleta en la boca, por eso ahorita no puede ser. Le bajan el pulgar. Muy bien. O sea, yo digo. Pero, vea, yo leí un mensaje suyo y es verdad, o sea, y. Holland, Holland, ¿no? Holland. O sea, llega, les dice, vean, para crecer algo hay que ganar primero. Los campeonatos se ganan. No es para presionar. El equipo grande gana. Y después, lo que, o sea, el técnico, hay varios técnicos que lo han hecho, pero el técnico que se baja a la figura, al símbolo, al histórico. Hay que ser bravo, ¿ah? Eso hay que, exacto. Hay que ser bravo. El problema. Ya vi, pero ya, pero ya le están dando, ¿ah? No sé si se han revisado. Pero el problema de eso, el problema de eso va más allá. Y hay periodistas muy, más hinchas del Quito que de Barcelona que ya le están dando. Que el asunto va más allá de los berrinches del Viteri en los grupos que estamos. Claro, claro. El problema va más allá de eso. Ah, pero él ganó la liga. Yo cuando escribo, yo no pongo porque el Viteri salte. No, no. Yo no soy así. Usted es un tipo que pone información, no más. Yo, yo les mando. Ya ustedes son los que. Ya desarrollen. Le iba a mandar. Desarrollen. Pero, ¿qué pasa? Cuando nuestro querido Juanca empezó. No, pero es que él le ganó la liga. Le iba. Todo sí. Tengo una imagen. En el momento en que el arquero de Lauca tapa el penal, que Galíndez se lanza y tapa el penal. Pero el Quito más le dio que le quitó. Pero es largo, largo. Mucho más le dio que quitar. Dicen, que hay una deuda grande de Barcelona con el Quito. Hay algunas cosas que no se terminan. Entonces, ¿se recuerdan? Como hace un año sonó eso, que el Quito no firmaba porque tenía una deuda y le dijeron, ve, mejor quédate, te vamos a alargar tu contrato. Un par de años fue. Para que quédate un par de años más. Y nosotros te vamos abonando. Y por eso él se quedó. Me acuerdo. Había algo así, ¿se acuerdan? Sí, hace unos dos años. Entonces, a ver, hinchas del Barcelona que estén oyendo, los que quieran opinar. Le apine nomás. 099-577-5442. El problema creo que va más allá de eso. O sea, vea, el Quito Díaz es un crack. Un crack. Con toda la extensión de la palabra. En dentro de la cancha, una locura. Yo como hincha de la liga le digo, vea, creo que no ha habido quien nos ha hecho sufrir más. Claro. Que el Quito Díaz. Si tú ves, dime un hombre rápido. El Quito versus Liga, el que más recuerde. En la final. Digamos, sí. Yo recuerdo uno que, yo recuerdo uno que Liga iba perdiendo 2 a 0. Con dos goles. Es cierto. Ahí nos bailó. Y la liga empata con gol de Biel era el último. Dos goles, dos goles del Quito, pero bailándonos. Bailándonos, es cierto. Ese partido fue. Y viene el salvo a los pueblos. Ese partido fue brutal. Entonces, vea, eso sí. También recuerdo cuando en el 2020, el último partido, el último Liga-Barcelona antes del encierro por pandemia, jugaron en Casablanca. Y había un penal para Barcelona, con eso se terminaba el invicto. Totalmente. Sí. Había un penal para Barcelona. No quiso patearlo. Y Díaz no pateó, se fue y se sentó. No quiso patear, le dejó a Alemán, ¿no? Alemán. Y se le acabó la carrera. Y a Alemán se le acabó la carrera. Claro. A partir de ese penal. Entonces, de eso también era desjugado. Desde ahí vino de capa caída, se fue a muchos equipos más. Entonces, vea. Vamos a hablar de algunas cosas. El mejor gol del Quito Díaz, hay tantos buenos. Una cosa mala no va a borrar. Una chilena al Cobreloa. Una cosa mala no va a borrar veinte buenas, ¿no? Normalmente pasa, ¿no? Porque así somos. Claro. Pero no debería ser así. Entonces, voy a reconocer eso. Sí, lo malo también hay. Los escupitajos y la forma de tratar. Es un tipo muy complejo. Eso es otra cosa. Es un tipo difícil. ¿Es el mejor diez que ha venido a Barcelona? Porque hay varios. Yo leía. Yo pude ver, sí, pues. Troviani. Troviani. Pero Troviani estuvo muy poquito. Ah, pero Vasconcelos, vea. ¿Cómo has sabido jugar? Yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. Yo sí. ¿Algo te acuerdas? Yo sí recuerdo. Yo no me acuerdo. Yo de Troviani sí me acuerdo, obviamente. Troviani sí. Pero por lo ganado, ¿no? Tiene tres títulos con Barcelona. O sea. No, y la personalidad. A ver, era un jugador que le calzó perfecto a Barcelona. Por su forma de ser también. Sí. Esta forma medio melindrosa, medio rara, medio complicada. Yo creo que le cayó perfecto a Barcelona. El ídolo, del ídolo. Es el perfecto prototipo de Barcelona en una persona. El Quito. Sí, sí, sí. El Quito es Barcelona en una persona. Sí. Muy bueno para unas cosas. ¿Ustedes recuerdan al Quito antes de Barcelona? ¿Ustedes recuerdan al Quito antes de Barcelona? Yo recuerdo cuando vino con la Católica de Chile. Y ya era un jugador medio distinto. Bueno, había venido con Boca cuando, cuando Boca jugó con Liga, después de que Liga gana la Copa Libertadores. Ah, y nos metieron en Argentina. Yo ahí no lo recuerdo. Yo también no me acuerdo. Yo ahí no lo recuerdo. Oiga, a ver, la propuesta musical del director musical de esta programación. Así es. Valga la, ¿cómo se dice? Redundancia. 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 Exacto. Es que. Redundante. Es que manden música para despedirle al, al, al Quito. Ya. ¿Qué música le dedicarías a Díaz? No, no necesariamente que, que diga, te vas, ni te fuiste. Te fuiste. No. No sé, hay que pensar. Y hoy te vas. Esa era la idea. Te vas, te vas, te vas. Debe estar, debe estar llegando ya el chipi. Pero por ahí es el tema buscado. Es que tanta información, aparte del mediodía para acá se ha generado un montón de información. Un montón. Entonces. Yo digo, hay información desde ayer en la noche, ¿no? A ver, desde ayer con lo de Liga. Sí. Ya vamos a analizar. Estamos ahorita lanzando temas. Usted va a hacer el análisis del partido. Hinchas de Liga. Atentos. Eso. El señor Barriga, sin ver el partido, va a hacer el análisis del mismo. Voy a desmenuzar. Ya. Cada tweet que leí. Oiga. Qué canchita la de ayer, ¿verdad? A ver, escuché. Pésima cancha. Había, había partes, había partes de la cancha. Con, que no tenía césped. O sea, de tierra. No, tenía tierra, tierra, tierra. Parece que habían puesto la chamba encima dos horas antes. Dos horas antes. Tenía tierra en la cancha. Tremendo, ¿no? Pero la cancha es para los dos. Sí, sí, pero. Pero no está más acostumbrado, digamos, ¿no? Exacto. El Bonita Banana, entiendo que se jugó en partidas. Usted aprendió a jugar fútbol, señor Barriga, en cemento. Tierra. En tierra. Tierra. En césped. Tierrita de esa que es polvareda. Eso, tierra. Más que tierra, sí, polvareda. O sea, las canchas de fútbol son de tierra. Usted, de viejo. Tierra, tierra. Yo aprendí a jugar fútbol en cemento. En cancha de cemento. Ay, ay, ay. Duro. El parqueadero. Entonces, vea, controlar un balón ahí es difícil. Claro, pues. Obvio. Entonces, no digo que por eso soy menos malo ni nada, pero. Pero entiendo que el Bonita Banana, ¿qué tal nombre para un equipo o no? Pero digamos, bueno, ya. ¿Han visto las redes sociales del Bonita Banana? No, no. ¿No les han llamado? No, no han visto. No. Ahora es que se popularizó algunos TikToks que hicieron. ¿Ya? Antes del partido. No, no he visto. Muy particular, ¿ah? Oiga, ayer, ¿sabes? Muy particular. Hubo un momento, no sé si tú estabas viendo todavía, Fito, ya cuando termina el partido, este jugador, el de la frondosa cabellera Ramírez, desde el apellido, ¿verdad? El que mejor jugó, creo, el que le vio en una entrevista. Sí, no parece que estaba bien. Tampoco, un crack, pero bueno. O sea, no nos vayamos tan. Y le hacen la entrevista al jugador, la gente de Die Sport, y estaba ahí el abogado, ¿no? Le hace la entrevista, finalizan las dos, tres preguntas, y él se da la vuelta y le dice al abogado, le dice, oiga, ¿puedo tomarme una foto con usted? Qué ché. Y el otro le dice, sigan, sigan, y se hacen a un lado, y el otro se quedó, pues, solo en la imagen, hablando, y el jugador se lo llevó a un lado al abogado para que se tome una foto con él. Ah, mira, güey. Estas son de las cosas lindas de la Copa Ecuador. En la entrevista de Estrada le mencionan, ¿verdad? Y me parece chévere de parte de Die Sports, vale la pena, porque uno siempre critica un montón de cosas. Yo entiendo, porque a veces soy así, súper crítico, pero me parece chévere que, por ejemplo, Die Sports ponga a algunos de sus comentaristas estrellas, porque Bonafond es uno de sus comentaristas estrellas, nos guste o no nos guste, es un comentarista estrellas que lleva treinta años acá. Yo creo que, cambio, que debería ser distinto, ¿verdad? No, a mí. Darle oportunidad a otros. Hay muchos periodistas, incluso de esa zona mismo, que seguramente saben mucho más de lo que cualquiera de los que estuvieron ayer ahí en la cancha. Yo te digo una cosa, mira. Yo sé a dónde vas, y estoy de acuerdo también contigo, este darle chance a otras personas y qué momentos mejores para darles chance que partidos como estos. Pero yo sí creo que se, a ver, que se hace una cosa chévere, que primero juegas contra Liga, o sea, juegas contra el campeón de América. Eso es muy bacán para un jugador. Y luego te viene a entrevistar, ¿sabes lo importante que es eso? Para alguien que un poco quiere vivir de eso. Te viene a entrevistar, quizás el periodista más famoso de este país, internacionalmente, o uno de los más famosos internacionalmente hablando. Está en todas las cadenas, ¿no? Claro. En todas, del hombre. Entonces me parece que es una cosa chévere, que le da importancia, que le suma también. Oiga, perdón, lo que pasa es que el doctor Corredor pone, adiós para siempre, de los tucanes de Tijuana. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor. A ver, está poniendo, o sea. Está terrible, pero. A ver, súbale el volumen. A ver, ya vamos. Es que esta versión creo que es de otro. Ya vamos a ver, entonces, mientras de nuestro. Oiga, el tucanazo. Hubo, también hubo una, en la entrevista que le, primero le hacen la entrevista, obviamente, a la regla de Liga Valle, porque pues. La figura. Es la figura, ¿no es cierto? Bien, Valle. Y enseguida, y enseguida pasa por ahí Estrada. Y él le dice, bueno, pero si él es la figura, ¿dónde está el trofeo de jugador del partido? Y la chica se queda como que, sí, sí. Va por molestar un poco el tucanazo. Claro, dice, sí, ya, dice, no, no, ¿dónde está el trofeo? Deben darle un trofeo, él es el jugador del partido, deben darle un trofeo. ¿Ya? Y ella le vamos a solicitar un trofeo. Y de ahí ella le dice, oiga, usted jugó con Ramírez, ¿qué le pareció? ¿Quién es Ramírez? No lo conozco. No. Sí. Todo esto en la transmisión. Sí, y le dice, el jugador de Bonita Banana, que dice, ¿qué? Dice, no, no sé. Y le dice, lo recuerda en una subalgo, ¿eso qué? Ah, pero la periodista. Ah, dice, sí, 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 y creo que por Macará también nos coincidimos en algún rato. Sí, me parece que es un buen jugador. Ya, pero la periodista sabía, entonces, mira. Sí, sí. La periodista le dice, ¿quién es él? Dice, no sé quién es él. O sea, ha sido pura molestadera esas entrevistas después del partido. Estuvo chévere. A mí me parece que está chévere eso, te digo. Pero sé que la transmisión estuvo floja. Que se cortaba o algún tema de esos. Sí, un par de veces, sí. O sea, que no estuvo muy bien. Está bien normal. Me gustó mucho el tema de la Arqueo de Liga, dedicando su actuación al papá que había viajado de Guayaquil, que estaba ahí en las gradas. Ah, qué lindo. Se quebró, de hecho, se quebró él. Se le subieron las lágrimas cuando dijo, vea, él me vino a ver. Y le preguntaron que él, porque antes de los penales, Domínguez se acercó, lo abrazó y le tuvo unos cinco minutos hablándole ahí. No. ¿Qué le dijo? Eso es análisis de partido, vea. Él vio el partido. Pero es que él sí vio. No, pues, ya le voy a hacer un análisis. No, el partido. Pero yo le voy sacando las cosas. ¿Qué le dijo? Y le dijo, no, no, solo le voy a decir que me dijo que esté tranquilo, que yo voy a sacar el partido de adelante. No le puedo decir todo el resto de cosas que me dijo. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a Domínguez? Le pasó la lista. Y yo creo que, y ojo con esto que voy a decir, yo creo que Valle debe por lo menos jugar pasando un partido. Entonces, ya empezar, le deben empezar a dar la responsabilidad de a poco ganar la titularidad. Yo le veo, o sea, pues, Domínguez es Domínguez, ¿no? Este año tiene que terminar siendo titular, Valle. Sí, estoy con usted. Yo, al menos ahorita en el último partido que fue con Paul Weiss, con Paul Weiss Reddy, ya le veo a Domínguez un poco como lento, no sé. No lo sé, bueno, el año pasado fue el mejor año de Domínguez, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No lo sé, a veces es difícil decirlo. Pero creo que ya es tiempo de la transición. Pero yo creo que podemos ir haciendo una transición, digna. Vea, ¿dónde estará el Chibi? Venga, vea, que les oiga lo que están diciendo aquí. Sí, necesitamos acá. Ya le vemos, no sé, ya le vemos medio de transición. No, yo no he dicho eso. Oiga, los goles del Osborne son de Domínguez. Vea. Yo no sé. El gol de la Copa América fue de Domínguez. Apa. Uy, yo no sé. Yo no me voy hasta allá. Lo que sí creo es que podríamos pensar en una transición digna. Sí. De un arquero histórico. Que le deje la mesa servida a Domínguez. Y de a poquito vaya. Me pareció chévere. Y que luego Domínguez se quede, claro. Ayer me pareció súper chévere. O sea, todo lo que le aconsejó. Domínguez es un buen tipo. ¿Cuántos años tendrá Valle? Ni idea. No tengo la misma. No tengo idea. ¿Será Juan? Ahí llegó ya. ¿O cómo se llama? Si le busco. Yo le decía, ¿cómo se llama el arquero? Y no sabía. No, no, a ver qué pasa. Pero sí le dije. Valle, le dije. Pero mire ahora después. Ahora de que eso no quita. ¿Cuántos años tendrás? No tengo idea. No sé. Sí, sí, es joven. No es así, jovencitito. Vea, yo sí quiero. Seguramente. Júbri, no, pero. Vea, tiene ahí el dispositivo inventado por. Por favor. Quítenle en el micrófono al Quito Barriga, dicen. Porque vean. ¿Cómo va de que ya no vale el Domínguez? No, no, no. Yo no he dicho eso. Y ya que no, que vaya, que vaya el presente. Yo digo que este es el año para hacer una transición digna del Arco del Hijo. Qué barbaridad. Digna, de a poco. No hay cómo. Partido, partido. Se queda después de un tiempo más Domínguez. Pero transiciones dignas. No que te vayan sacando. De repente viene un técnico, ¿no? Y te dice, chau. Estamos viendo, ¿no? No, ¿qué puede pasar? Pasa. Viene un técnico y dice, no, ya no. Chau. Holland también le he dicho al, ¿cómo es el defensa este de Barcelona? El gordito, el. Ah, Pineda. También, chau. Sí, chau. ¿Ah, sí? Claro, igual al otro gordito. También al que le gusta. Estuvo detenido, pues. Claro. El que. No sé el nombre. ¿El loco? También, chau. Hasta luego. Así, vea, por algo ha de ser. Esos hinchas como el Viteri que están sufriendo. Por algo ha de ser. Bien parado, vea, ese técnico. Bien parado, vea. Yo a esos dos del principio no les digo, chau, ni loco. Sí. Al menos a yo. No, ni loco les digo, no. Pero bueno, señor Lazo. O sea, aquí dice, a ver. Clarito dijo, le vi medio lentón al Domínguez. Eso no dije yo. ¿Cómo le va, Chipi? Buenas. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Fuerte abrazo, amigos. Buenas. Hoy debe ser el día. Primero, ¿qué estamos oyendo? Estrátalo. Qué horror. Qué horror. ¿Qué es esto? Cualquier cosa. Vaya poniendo orden ahí primero. Vea, vea. O sea, uno no puede veinte minutos demorarse. No, no. ¿Sabe cuál es la respuesta? No. Esa es la respuesta. No. Claro. Cinco minutitos. Ya. No. Está que hagan carpetas, verá. Este. Falta. Este. Cinco minutos, diez minutos, quince, claro. Voy a comenzar antes de este. Claro. Este lapsos. No puede demorar. No. Este. No, no puedo demorar, pero me voy a seguir demorando. Así que investiguen o hagan algo, porque no puedo estar todo el rato. Este. ¿Por qué me demoré? Vea, hoy debe ser el día en el que más noticias ha habido en el mundo del deporte. Qué loco, ¿no? En el año. Sí. Sin temor a equivocar. Y los últimos cinco horas además. Sin temor a equivocar. En la mañana, María José Palacios en el boxeo. Chao. Quedó fuera. Chao. Diploma olímpico. Diploma olímpico, una caída digna. Creo yo que ahí hubo. Primera participación, ¿no? Mano negra. Así. Estuvo en el tema de la elección, el último round. Creo que fue mejor María José Palacios, pero bueno, no les voy a cuestionar. Pero es su primera participación. Grandes entendidos. Luego, de buenas a primeras, salgo de aquí, me siento en mi oficina. Dijo, creo que voy a estar en un día tranquilo. Lo peor. Es como cuando va a salir un ratito. Me siento en mi oficina, abro Twitter porque me salta una alerta, Damián Díaz fuera de Barcelona. Epa. Y esta debe ser una de las noticias más fuertes para Barcelona en los últimos quince años. Tranquilamente. ¿Usted cree que llegué? Tranquilamente. O sea, sí. Así. Barcelona. Damián Díaz está entre, si no es el mejor, 10 de la historia de Barcelona está en el top tres. Está en el palo, sí. Está en el top tres. Damián Díaz fuera de Barcelona. En la mañana, los árbitros paralizados, Lord, ya tiene plata para pagarles una parte. Que no quieren. No hay chance. 500 le dieron, ¿no? No hay tal. ¿Quieren un millón? No hay tal. Y él dice que tengo 500. Millón cuatrocientos. Es la deuda total, millón cuatrocientos. Y quieren todo, ¿no? Toda la mañana, vea, acá en FB Radio conversamos con el abogado Luis Alfonso Chango. O sea, hubo mucho movimiento esta mañana. Y después en la tarde dicen que Becasez es el nuevo entrenador de la selección. O sea, ya impresionante. O sea, vea. Prácticamente está confirmado, ¿no? Y todas noticias top, pues. Importantes. Y en el remate hace una hora, hace una hora que lo publicó el periodista Eduardo Erazo, lo pude conversar con Miguel Ángel Orr. Lo hubiese publicado quizá antes, pero ahí con toda esta carrera, Miguel Ángel Orr me dijo que ya tenía la plata. Ah, o sea, ya estaría todo arreglado. Y ahí la plata, y ahí la gestión con el auspiciante, se juega la fecha. Se juega la fecha. Esa era la principal duda, ¿no? Se juega la fecha. Se vayan, les dice, vea, vengan, hablen. Entonces, vea, son al menos seis noticias importantes. ¿Se acuerdan que le dije que estaba haciendo la del viejo y la del Arturo? Claro. Todo eso me informé. Ya ve. Bien. Bien, bien. Así lo vi. Es verdad. Lo vi, lo vi. Entonces, vea, ha sido un día en el cual podemos hablar de todo esto. Además, Liga clasificó. Yo no creo que todavía deban hacer el recambio con Domínguez. Creo que hay Domínguez para al menos dos años más de Liga. Lo digo de a poco. De a poco, ¿no? Puede ser de a poco. Ese famoso recambio de dignidad. Por ejemplo, dándole chance en la Copa de Ecuador. Por ejemplo, Liga va a tener un montón de partidos entre Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. O sea, chance va a ver. Gonzalo Valle, el arquero de la Copa Ecuador, y en la Copa, y en la Liga Pro, algunos partidos seguramente atajará él. Porque está garantizado el arquero. Oye, el buen arquero, ¿no? Ya cambiaron el discurso. Ya cambiaron el discurso. Como yo dije. Por eso yo gritaba, ¡Chimpi! Y justo yo, el Chimpi bajándose del ascensor. ¿Cómo a la galleta que está buena? Claro. El uno, el uno dijo. Como hostia. Y mandaron el mensaje, vea. Que ya está medio lentón. Yo no dije, ojo, ah. Así que vea. Que tuvo la culpa. Ese adjetivo no me lo imponga a mí. Mis disculpas de antemano a la audiencia de FB Radio. Y hemos estado ya atrás de un montón, de un montón de cosas. Pero siempre este programa es del programa, el mejor cierre para mi jornada laboral es venir a. Me pasa igual. Acá aparece broma, venir a FB Radio, muy alegre. Me pasa igual. Y siempre. Así que vea, bien. Yo sostengo. De lo que quiera podemos hablar. Y esta me parece que puede ser una buena conversación. A mí, yo sostengo que es el momento de empezar una transición digna del arquero de liga. Porque hay un buen arquero atrás. Y si es que se va haciendo la... Ya te digo, mañana viene un técnico y le dice, chao. Estamos viendo lo que pasa. Una pregunta picante en mi Twitter. A ver. Si Damián Díaz pudiese fichar por algún equipo en el fútbol ecuatoriano tras su salida de Barcelona, ¿a dónde debería ir? Epa. Ya recibí un montón de mensajes. Que vaya a la liga, vea. Por morbo. ¿Usted cree que habría hinchas de liga que dirían que sí? A ver, ¿la mayoría diría que sí o la mayoría diría que no? ¿Qué es el mensaje de hoy? ¿Quito sí o Quito no en liga? Esa es la pregunta. Verán, ya no hay cómo inscribir jugadores. No va a pasar. No va a pasar. El Quito no va a venir a liga. No, no. Pero nosotros solamente queremos satisfacer nuestro morbo de qué diría el hincha de liga. ¿Qué si da para pensar? ¿Quito sí o Quito no? Pero piénsenlo. ¿Por qué no ayer? ¿Por qué hoy no ayer? Oiga, cuando ofrecieron a, bueno, era distinto porque Ceballos ya no venía de Barcelona sino de las OGS, pero algo así era, pues era medio resistido, Ceballos. Lo que pasa es que vea, ¿por qué no le dijeron ayer a Díaz gracias? Claro, ahorita no le dan chance de conseguir equipo. Ojo, no estamos diciendo porque venga liga, para nada. No, no, pero no le dan chance de conseguir equipo. Vea, ayer era, y claro, y el Chippy debe saber más del dato porque los tres del lado de acá no sabemos, hay una deuda fuerte, pues, de Barcelona. Se decían, vea, el estadio y unas cuantas gasolineras, capaz que chao. Oiga, capaz, claro. Es que vea, es en serio. Capaz iba a jugar en, se me hace a mí, no sé, en el Guayaquil City, que pues es un equipo medio... Díaz, a ver, Díaz, hay que entender la diferencia. La personalidad de Díaz es complicada. Es que, güey, Díaz no te juega en un equipo que no es top 3 de algún país. Y Díaz es otra cosa. Es que no es lo que vea, Díaz, ¿cuántos títulos le dio a Barcelona? Tres. Tres. Alex Escobar, ¿cuántos títulos le dio a Liga? Alex Escobar, ¿cuántos títulos le dio a Liga? Con Emelé, ¿no? ¿Tres? ¿Cómo con Emelé? ¿Noventa y ocho? El del noventa y nueve, dos mil tres, dos mil cinco. Ya, cuatro. Él no quiso jugar con Liga cuando bajó a la Bea. También. Y me parece que el Quito tiene esa personalidad de que... Se fue tres años también el Quito de Barcelona. Se fue, claro, por un plato. Le habrán pagado otras noches gasolineras, pero no le fue muy bien. No se acomodó. No se acomodó mucho ya. El Quito es vanidoso. Es un hombre de mucha vanidad. Él no va a jugar en cualquier tipo. Tiene un mensaje, Quito no, dice el amigo, no sé, mándame el nombre de mi pana. Tengo aquí el número, aquí está Alberto. Albertín. Dice, el Quito no. Tenemos... Quito no. Otro dice... ¿Y qué pasa si empezamos por esta mesa? El que no conoce a Manso, a cualquier Damián le reza, dice... Tengo. El director, el director de Liga, eres mi pasión. Oiga, yo creo que en Guayaquil, anda por ahí suelto, un... Algún más hincha de Liga que el Pepe Ureña. Y está en las filas de Barcelona. Está infiltrado. Está infiltrado. Más hincha de Liga que Pepe Ureña, parece. Lo que decía el Chipi, no, claro. Él, vea, llega y tin, tin, tin. Les dice lo que... Lo que se sabe, mejor dicho. Lo que todos sabemos. Sí, lo que hay que decir que es adentro. A ver si alguien se atrevia, ¿no? Pero en la cabeza de muchos otros, incluso, vea, de gente que ya tiene años en esto, ¿siguen con ese cuento? Chévere, se respeta. Yo, yo, yo sí, Alquito es un tremendo jugador. Además, hizo lo que quiso con Liga. Lo que quiso. O sea, al equipo, al equipo el que más le atendió es a Liga. Sí, sí, sí. Y era el equipo más rival, claro. O sea, podía estar mal, sin ritmo futbolístico. Verdad. Que con Liga venía o allá. Aquí y allá. Aquí y allá. Es verdad. Ahora, nos están mandando fotos de Manso, está bien. Pero estamos hablando del Quito. El Quito es el tema del... Para mí, para mí, Damián Manso fue... El mejor que ha llegado a este país. Fue el mejor que ha llegado a este país, pero eso no le quita lo grande a Damián Díaz. No, pues. O sea, Damián Díaz es gigante. Y Damián Díaz debe ser el mejor 10, o si no, el top 3 de los mejores 10 de la historia de Barcelona. Y Barcelona, ¿les gusta o no les gusta? Es un equipo grande del Ecuador. Con hinchada. Con la mayor del país. La mayor del país. Pero sin pensar... Es el equipo más popular. Sí, no, es un equipo gigante que Ecuador. Vea, ese Arturo, jajaja, debe tapar pasando un partido. Dice, díganle que el arquero titular no lo sientan casi nunca. El pata no sabe ver fútbol. Gracias por negar, Chipi. Bueno, como usted diga, como usted diga, Juanca. Que no venga un técnico a que lo saque de una... La gente acá, me parece, a veces no entiende o no sabe los momentos en los que hay que tomar decisiones. Decisiones importantes. ¿Recuerdas que Farías? Farías Dicioso de Naucas, ¿no? Con Frascarelli y Galindis. La verdad, la verdad. Pero, ¿ves? Eso es lo que yo no quisiera que pase. A ver, yo no quiero que pase, que venga pasado mañana un técnico. O que ahora entre en desesperación el que está. Y de repente, ya vean, no, lo borra Domínguez. Porque por ahí se equivocó un par de veces. Lo borro y pongo, lo empiezo. Eso no quiero que pase. Lo que yo quiero que pase es que, dadas las edades de cada uno, porque uno no es eterno, ya quisiera yo que me hice eterno. No se puede, ya se le vio en la última. Copa América ya no daba. ¿Se acuerda usted cuando se les ocurrió empezar a que tape Domínguez? Pues a Saraje no lo sentaba nadie. Claro, fue bravo. Y de pronto, sentado y punto y tapa a Domínguez. Y va al Estreo del Sur y se come cuatro horas. La verdad, la verdad. Dicen... Me llegó un meme del viejo, por cierto. Del viejo. Del viejo, sí, ya voy a mandar. ¿Quién escupirá a los árbitros? ¿Quién tratará mal a los árbitros? La llama, le decían. ¿Quién? 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 Te extrañaremos, Quito, dice. Los hinchas de la liga tenemos un resentimiento especial con el Quito porque nos hizo bailar. Porque nos atendió siempre. Nos hizo bailar. Sí, 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 es verdad. Por eso es que no importa que se vaya, que es un desastre. Que tú me digas que el Quito es un buen tipo, nunca, a mí no me parece que uno conozco. ¿Sabe qué pasa? Que el Quito Díaz es un tipo con el que no hay medias tintas, o lo amas o lo detestas. Es así. Y los hinchas de Barcelona lo aman. El Viteri ahora estaba hecho una lágrima. En el grupo, vea. Noticia, una... ¿Sabe cómo me doy cuenta que el Viteri está hecho pedazos? Cuando comienza a insultar a todo el mundo en el grupo. Sí, cuando... Me vale. Ni sé cómo. Que el que este ni sé cómo debería pensar en cambiar, porque así no va a vender nada. Ni sé qué. O sea, vea. Sí. Cuando está mal el Viteri ya sabemos. Oiga, Viteri tiene hasta una camiseta del Quito. Un montón. Viteri se parece a mí en un tema. Él idolatra a personas. Yo soy parecido. Bueno, yo idolatro mucho a Messi. A mí le pasa lo mismo con Messi. Y le pasa con Damián Díaz. ¿Qué digo? Si eres hincha de Barcelona, es entendible. Le idolatría. Si yo sería hincha de Barcelona, lo idolatría, lo idolatraría a Damián Díaz. Por supuesto. Sería mío. Claro, claro. Y sacaría pecho de eso. Claro. Y yo le decía... De Damián Díaz es grande. Damián Díaz... Por tiempo. En todo lado les atendió, como vos dices. Tres títulos. Dos semifinales de América. Y después de muchos años, ¿no? Lo del título. Y a nivel del mar, como dicen. Claro. No. O sea... Obvio no es grande el Quito. El que quiera... Como jugador. Y a nivel del mar, que Díaz es un gran jugador, creo que ya está hablando con mucho apasionamiento. Sí. O sea, a ver, a mí me cae medio al queso el Quito Díaz. No medio, me cae cien por ciento al queso. Yo no, 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 no le paso al Quito. Es la verdad. Pero al César lo que es del César, al César lo que es del César. Gran jugador de Damián Díaz. Claro. Pero todavía, para los hinchas de Barcelona, ¿qué van a hacer? Ahora. El Quito les canta. El Viteria de estar llorando, llenando la piscina de la casa. Que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. El Quito Díaz, esto les dijo a los barceloristas, no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Ve a Don Viteria y ya no llore, le han de estar diciendo las vecinas. Dicen que les manden a Paute para que no haya apagones. Sabe lo que les dijo el Quito Díaz en el dos mil veintidós, vi una entrevista que ha dado en Radio Caravana en dos mil veintidós. El que tenga la diez después de que me vaya, la va a tener jodida, dijo el Quito Díaz. Debes buscar tu nuevo amor, que no vas a encontrar nunca a alguien que te ame de veras. Así les dijo el Quito Díaz. El Quito tiene fuelle todavía para jugar en un equipo de primer nivel en el Ecuador. Yo creo que sí. De primer nivel, o sea, un par de años más. Yo creo que fuera de apasionamiento. Sin ser titular, digamos, pero un equipo jugador importante. ¿Usted cree que hoy en Melec está en condiciones de rechazar tener al Quito Díaz? No, feliz. Pero el Quito no iría allá. Pero, no sé, ni a Melec no liga. Depende de los términos de la salida. Depende de cómo hay cosas que ni sabemos, te digo. Le pide, claro. O sea, Lucho Figo fue del Barcelona, del Madrid. Y así eso se pudo. El Quito no iría ni a Melec ni a Liga. A ver, vamos a hacerlo rápidamente aquí. El Quito sí o el Quito no para Liga. Bieler estuvo a punto de cerrar con Barcelona. Con todo el sentido de pertenencia. El Diablo Echeverry sale campeón en el 97 con el Barcelona. Pero no son ídolos. Pero no era ídolo. O sea, sí ha habido esos días. Díaz es el ídolo del ídolo. ¿Sabe cuál me parece más fuerte? El de Pestañita Morales de Barcelona y Melec. ¿Qué? Ese, por ejemplo, ese es un cambio fuerte. ¿Sabes cuál? El de Saritama y Liga. Ese, por ejemplo. Ese fue el símbolo. Sí, pero Saritama lloraba en la presentación. Oye, y después cuando fue a Barcelona dijo, yo siempre era hincha de Barcelona. Es verdad, es verdad. Es un gran tipo, Luis Fernando Pana. No, ¿qué pasa? Te cae, no te cae. Es hincha de todo el mundo. Es un gran pan. Como el viejo. Ya era viejo. ¿Usted es hincha de todo el mundo, viejo? Más o menos. ¿Cuándo? ¿Con quién? Ya le mandé su meme, si vio. Ya ve. Si vio, señor Barriga. El meme del viejo. Así estaba con el vino el otro día. ¡No! ¡No! ¡No vas a encontrar! ¡Vamos a la paloma! ¡Vamos! Entra el juego con Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse desde cualquier lugar. Visita juegaenlinea.es y descubre un mundo de pronósticos y diversión sin límites. Disfruta de tu pasión ganando con Juega en Línea. Juega en Línea.es. Juega en Línea.es. Que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Víter y tranquilo, por Dios. Oye, ha sido una semana complicada para la hinchada persona. Unos 15 días. Oye. Y no olvidame. Ocho días. Fuera de la Sudamericana. Fuera de la Copa Ecuador. Se les va el quinto día. Y hace dos semanas les dijo el técnico que no importa ganar partiditos sino ganar copas. No. Vea. No. Está. No. Oigan. El sábado. Respect. El sábado contra el Imbabura. Contra el Imbabura. Sí. El sábado. El sábado es noche. Lo bueno es que de aquí ya solo para arriba, ¿no? De aquí solo para arriba. Ya no. Qué barba. Ya más cosas no pueden pasar. ¡Nos vamos a Falcom! Falcom. Ya sabes, Falcom, botiga automotriz. Vayan a Falcom, láminas de seguridad, asientos de cuero, nanocerámica, todo en seguridad para sus autos. También, por supuesto, en Falcom. Falcom está en la avenida de los Granados y Pasaje Shwara. Justo antes de llegar al rondel de ciclista, visiten Falcom. Saludos al doctor Pancho Ibarra que con esta música andó. Desde el lunes estamos con la música venenosa y no invitamos de nada. Ya vamos a pasar. Falta, faltan dos días. Vamos a encontrar la oportunidad. Doctor Ibarra, fuerte abrazo. Hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy. ¿Qué hay hoy? Hoy es miércoles, señor Barriga. Uy, ya sé dónde voy a ir hoy. Vea uno de sus platos favoritos. A ver, ¿cuál es? Sí. Dice. Los platos favoritos del señor Barriga. A ver, dice. Hoy, cuarenta por ciento. Eso, ese puede ser mi number one. Cuarenta por ciento. ¿Cuál dijo? Las costradas. Costritas. Qué maravilla. Costritas, ¿no? Ah, las costritas. Las costritas medianas hoy en el Tack and Roll, cuarenta por ciento de después. Qué rico. ¿Qué le parece? Y todos los días siempre, ya saben, el mejor ambiente, la mejor comida, música mexicana, obviamente los vean las rondas de tequila. Todo lo que implica. Las chamoyadas son deliciosas a los venanos, les encantan las chamoyadas. Las chamoyadas son riquísimas. Ya saben, vayan al Tack and Roll. República de El Salvador y Suecia, Diego de Almagro y Wimper. Ahí está el Tack and Roll. La Tintorería. La Tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Ya sabes, La Tintorería. En La Chiris y Marsella, sentido sur-norte. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Si estás de cumpleaños, cuarenta por ciento de descuento en La Tintorería. La Tintorería. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Oiga, están... Ojo, no es que... Duras semanas para el barcelonismo. Lo de las acusaciones contra Antonio y Aquiles. Upa, no, es completo. Es completo el tema. Lo que yo me ríe es por cómo... Por cómo... Por cómo él pone. Por cómo escribe el doctor Ibarra. Pero sí es cierto, eso también es una dura noticia. Vamos a la pausa, porque estamos pasadísimos. Venimos. Parece broma, te acompaña en el tráfico. En ciento cinco punto siete. FB Radio ciento cinco punto siete FM. La nueva radio de Quito. Noticias, deportes, transmisiones deportivas, buena música, y la mejor compañía. Esta es FB Radio ciento cinco punto siete FM. Parece broma, contagia buena vida. FB Radio ciento cinco punto siete. Esta es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco. Ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieras. Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir. No era lo que quería. Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos ni seremos. Música... Música... Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Yo no me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Vean que les va a hacer que se No se vean Que barbaro Empiecen a pasar cosas Seguramente Ya no somos ni seremos Barcelona y el Quito Díaz Ahí está Cristian ¿Ustedes creen que? Se casó ¿Ustedes creen que el Quito pero no vuelva Con el tiempo y las aguas Como dirigente? Es que lo normal era que se quede dentro del equipo Pero como están O sea No sabemos bien Pero a ver ¿Qué creen que pasó? Pero es que no puedes aparecer el último día de fichajes De todo El Quito no va más El Haaland no lo tiene considerado Le dijo que no cuenta con él Pero eso la directiva ya sabía Esta dirigencia de Barcelona De Antonio Álvarez Ha tomado decisiones medio heavy Lo del polaco Ferishevsky también Chao No hay mucho El goleador del equipo no más Chao Lo sacó a Diego López Después de haberlo renovado hasta el 2025 Y chao Digo yo asumo el billete No se preocupen Ah bueno Cuando sobra Lo que no se sabe Si sea prestadito o regaladito Claro ¿De dónde viene Edito? Después vaya a aparecer En cinco años Claro La gasolinera tal y cual Un voucher ahí Barcelona le debe doscientas K A la gasolinera Claro De la garzota Un voucher ahí debe mal parqueado Por la deuda que existe Que es conocida por todo el mundo Con Díaz No creo que se arriesguen a decir O sea salir mal de ahí O sea ya tuvieron que tal vez Tener conversaciones y acercamientos previos Porque o sea Lo sacas mal Y él al término de No sé Dos meses Te está demandando En la FIFA Y el monumental es mío Claro O sea Tiene treinta y ocho años Damián Díaz Entonces vea Por más que se haya sido un crack Porque es la verdad Ya no sé hasta qué punto Yo te digo Como para un equipo de Vea yo creo que para media hora En un equipo cualquiera de aquí A mí disculpen No sé si se usaba su opinión Pero los sesenta minutos Que jugaba en Barcelona Era diferente de Díaz Totalmente Claro pues Claro No en un equipo cualquiera En Barcelona Sí, sí De acuerdo Salía y se notaba la diferencia Pero qué, para bien o para mal Para bien En los últimos partidos Buen jugador Pero seguro Seguro O sea En el último Independiente Junior De ahí le estoy con el fito Bueno sí De que ahí más o menos Y sabe que Ah, en ese partido con Independiente Junior ¿Ustedes vieron el partido? Yo vi además Yo vi el final Exacto Yo vi el final ¿Qué tanto al fin del tipo Minuto 80 por ahí? Más o menos No sé si vieron la cara De que tenía Holland En los últimos minutos Era la cara De que quería matar a alguien Holland No me digué En serio Estaba pero Me tomé la molestia Se ha poseído De tomar la foto Porque quería hacer un meme Estaba como un pana Que conozco Claro Así estaba Oye, claro Está como ido Me tomé la molestia De tomar la foto Porque dije Voy a hacer un meme espectacular Es que vea Usted llega Usted llega Holland no es un técnico cualquiera No pues Esto está allá Y cuando estaba ya 2-0 Todo lo que juega Le va mal O sea Si ya ha sido Entonces vea Debe ser para Esto vea Minuto 76 Iba 2-0 Yo te digo una cosa Justo lo que iba el chip Y vos le has tomado la foto Justo Yo te digo una cosa Exacto A partir del anuncio de Díaz Yo pude ver en Twitter Que los hinchas como tal Se resignaban Es decir Algunos hinchas decían Bueno se va Pero nos ha dado todo Hay que despedirle a lo grande Temas de ese estilo Más bien periodistas Que sabemos Que son muy afines Con Barcelona De Guayaquil Periodistas deportivos De Guayaquil Ellos están como Como que más Ya se hablaba Resentidos Y empezaron a atacar A Haaland Oye ya se hablaba Bueno A Haaland A Haaland Perdón El próximo año Es el centenario de Barcelona Son los 100 años Y hablaban ya del partido Despedida del Quito En los 100 años Por ejemplo Sí O sea un jugador De esa De esa Envergadura Debió haberse ido De esa manera Sí Claro Pero de ahí lo otro Esos dichas de la liga Y soñar Que se retire Con un título Interesal Vean por favor Yo creo que es más morbo Claro Y broma Claro Más morbo y broma Yo creo que Él no vendría a liga Creo que liga Nunca le propondría Vendía Le propuso Ahora no Ahora no Pero esa vez Claro Pero han pasado 7 años ¿Quién le trajo A Damien Díaz Del fútbol ecuatoriano? Sub el día El príncipe Y el príncipe Lo quiso rebar En el 2011 Y ya él no quiso Pero póngase Que venga Becas S No sé Es que no quiso O no Hubo el billete Para pagarle Porque después Almada viene en el 2016 Y se lo lleva a Barcelona Y queda campeón En ese Barcelona Que es campeón Pero Se va a volar Volaba ese Barcelona Ahí estaba Ahí estaba ¿Qué rollo? No No creo El Espíritu Díaz Le hace goleador A Narciso Mina Ah no Es verdad Pero él le hizo goleador Exacto No van a decir Que Nacho Mina No Claro También Díaz Frescazo El mejor jugador Que ha venido En los últimos 15 años Del fútbol ecuatoriano Sí Porque Manso vino En el 2007 Yo creo que También Díaz Digo A partir de Ahora ¿Qué años estuvo Barcos? De los últimos 15 años De los últimos 15 años De los últimos 15 años Del 2009 en adelante Pero Barcos llegó el 2005 Hasta que Estuvo acá Digo Desde su llegada O sea De los que llegaron Los que han jugado Sí En los últimos En los últimos 24 años En el fútbol ecuatoriano Díaz está en el top 5 Sí No en el top 3 Sí Sí Deben ser Manso, Barcos y Díaz Debe ser Lo mejor que ha venido El fútbol ecuatoriano En el último tiempo Sí Manso, Barcos Díaz Norberto Araujo Que también fue espectacular Es buena esa Y Matías Oyola Oyola Y Matías Oyola Sabes que a mí A Oyola siempre me hubiera gustado Verle con un cárcel Sí Esos cinco Siempre Sí, siempre Esos jugadores que Qué pena que nunca Sí, esos de esos jugadores Que necesitas en un equipo Sí Y eso que dejamos fuera Grandes nombres Como Mondaini y Escalada Que también en MLE Hicieron Hicieron Y digamos que Escalada También tuvo una historia Importante Sí, sí, claro Una historia importante Pero El Quito Es que hay muchas preguntas A partir de esto El Quito prefería O tal vez dice ya Ahí queda Gracias Vayan pagándome lo que me debe El mensual Y con eso El Quito tiene solucionada Su vida Su vida Él y sus generaciones posteriores Debe ser Mira, esa también es otra Debe ser el jugador extranjero Que más plata ha ganado En este país Seguramente El Quito Porque sus contratos No es que eran Chimichurris Dicen que ganaba 70 mil mensuales Yo también escuché lo mismo Contratos en serio Yo también sabía lo mismo Y más premios Y más cosas Y semifinales de Copa Libertadores Y campeonatos Yo te digo El Quito Debe haber timbrado Y se lo metió Eso ya queda en cada uno Nadie se mete En la billetera De nadie Pero creo que Es Fue Es consecuente Con lo que se para Barcelona Es consecuente Para lo que fue con Barcelona Oiga No sé si Chip Estaba al tanto de ustedes Hace 55 minutos Se publica un comunicado oficial De la Federación Ecuatoriana de Fútbol El que dice En la sesión ecuatoriana En la Sesión del Consejo De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Celebrada hoy La Comisión de Selecciones Presentó una lista de candidatos Para el puesto de director técnico De la selección ecuatoriana de fútbol Los nombres propuestos Fueron minuciosamente evaluados Y aprobados Por unanimidad Por el consejo Otorgando Al presidente La autorización Para proceder Con las negociaciones de cierre En los próximos días Se anunciará oficialmente La contratación Del nuevo cuerpo técnico Que liderará nuestra selección Mientras tanto Recomendamos A todos Mantenerse informados A través de los canales Oficiales de la FED Es que no está oficial Esos tres nombres sabemos ¿No? Sí Ahí los nombres No hay nada que hacer Ya está El comunicado de la FED No dice nada Dice que Analizamos minuciosamente Así como Minuciosamente Analizaron a Jordi Crimes Y así como Minuciosamente Analizaron a Félix Sánchez Vaz Entonces mejor Si no van a decir nada No publiquen nada O sea No van a confirmar Para qué publican Tiene razón Es como cuando dicen Vamos a votar En darse la vuelta No hay ley seca Para ir a votar Y vea lo que pasa Por lo menos No digan nada Hasta no firmar Alhajas Vamos petroleados A ver qué pasa Si sobrios ha pasado Lo que ha pasado Yo sí cambiaría La ley de urgencia Realmente Realmente Lo que le están diciendo Al presidente Vaya Termine el negocio Y firme Claro Tiene la autorización Porque no No puede tomar La decisión Los términos Contractuales No se puede pasar De esto Verás No sé Había que publicar Esa Había que publicar Esa autorización Al presidente Innecesario No No es necesario O sea Aparte O sea Oye pero ayer Ayer sonó bastante Fernando Gago Ayer Pero el tema Hoy Hoy ya se habla De Becacese De Becacese Y esta mañana Se dijo Lo de Becacese Gago Y Codet Codet Y Chacho El Chacho Pero a mí En realidad De los tres nombres El que más me gusta Es Becacese A mí el Chacho Oiga Vea de todo lo que han traído En serio Gracias Gracias Taita Dios Porque le traen A Becacese Porque A Becacese En este En este semestre Otro Jordi Craig Ya no aguantábamos En estos primeros Seis, siete meses Del año Ha sido Creo que el nombre Lo has mencionado Claro De Becacese De Becacese Y casi llega A Liga Finalmente Se le dio A Patricio Palau Que venga Al fútbol ecuatoriano Ya lo vio Ya me da Recuerdo Ya se fue Que se tospedó En algún hotel No Es verdad Vamos 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 a la pausa Vea Nuevos combos De El Capitán Bien Cuente cómo es la jugada Nuevos combos Viejito Usted que le gusta La pata gorda El sábado Dice que tiene Unas patas gordas Esperándole Va a ser el combo Ojalá se acuerde De sus animalitos Por eso no sabe Qué hacer Que Diosito Se acuerde De este animalito Por eso va La pata gorda Dice el sábado Así que Bien Vamos Al Capitán Cangrejo En sus cinco locales Está espectacular El combo Es Fantástico A ver El combo El combo Seis cangrejos Por veintiséis Noventa y nueve Con dos encurtidos Maduro Dos sopas Y dos bebidas Ya Listo A usted que le gusta La sopa Señor Barriga Maduro No se pierda A usted que le gusta La sopa Sopa Y el maduro Las bebidas Así que vea Nuevos combos Seis cangrejos Por veintiséis Noventa y nueve En el Capitán Cangrejo Una maravilla Era como el Capitán Cangrejo Una maravilla La luz Guanguiltagua Floresta Cubaya Y San Rafael El Capitán Cangrejo Vamos a la pausa Vamos a la pausa Es momento Vamos a ir Parísa Te acompaña en el tráfico En 105.7 Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Y vuelve que voy a morir Y hoy que te fuiste tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Y vuelve que voy a morir Y aunque te entocié todo lo que escuché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Y vuelve que voy a morir Y vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte por favor Diecinueve horas con trece minutos Ha sido un programa lleno de emociones Con emociones encontradas ¿O no? Pero claro ¿Usted está más contento? No, yo estoy claro ¿Más contento? Oigan, entonces ya prácticamente seguro Lo del técnico de la selección Nos gusta Vuelve El dolor me mata Nos gusta el técnico de la selección Sí Nos gusta el técnico de la selección Sí, sí, sí Creo que de lo que pudo haber venido De lo que se dijo Sí Y habrá que ver cómo le va a eso Sí, ¿no? Sabemos que nuestros jugadores No son lo más sencillo que hay Es decir, sabemos que manejar jugadores De acá no es tan fácil No sé realmente cómo Pero aparentemente se ve que es como que Muy apegado a sus jugadores Parece Yo más bien lo veo un tipo medio ahí ¿Quién? ¿Quién? Yo no tengo idea Yo más bien lo veo un tipo ahí Lleno de disciplina ¿Le parece? Me tengo la idea Le decía yo al fito Él se peleó con Messi Claro, se peleó con Messi Messi es uno de los que Dice a este Bueno, no sé si le sacó Pero dijo a este No, que ni me hable Alguna cosa pasó No sé bien Si alguien que nos está escuchando Sabe el chisme de Messi No sabía Dios Ni siquiera sabía Cuente, cuente, cuente Ni siquiera sabía que Becacese había estado cerca En la selección argentina Esa, la época De San Paoli De San Paoli Exactamente Porque si dices que Trabajó con San Paoli Claro, él era asistente de San Paoli No Chipi Así es Entonces también estuvo en la selección Ahí estuvo Y ahí tuvo problemas Querían alguien que conozca el medio Ahí está Querían alguien que tiene una proyección interesante Con las nuevas tecnologías Ahí está Claro Entonces no molestaran Dejará a alguien que llegue Usted que es crítico, señor Pontón De los que dicen las nuevas tecnologías O sea, yo estoy de acuerdo Que hay que adaptarse a las cosas Eso sí es Vea, ¿cómo va a decir Luis Fernando Suárez? No está adaptado a las nuevas tecnologías Sí, exacto ¿Cómo no? Vea, era un gran candidato Claro, vea Para Liga, ¿no? No para... Claro Para Liga Para Liga, claro Dios mío, eso sí que hubiera sido lindo Pero es que vea, el problema es que Hoy día le escuché a Chipito Decía, Vitamina, gran tipo Pero como que todavía falta Por ahora no... Está como subido el freno de mano Está acoplándose Está acoplándose Ayer Estrada dijo, vea Es como con este nuevo cuerpo técnico Es como que hubiéramos conocido hace 10 años Le entendimos al instante lo que quiere ¿Quién dijo eso? Estrada ¿Ah, sí? Ah, mira vos Vea, esos partidos de la Copa Ecuador Para esos que dicen No, es el tal No, no, sirve para... Ya Es complicado ¿Liga jugó con titulares? No No ¿Todo el partido? No O sea, después de entrar Empezaron a entrar Cuatro titulares de entrada Ahí se cae y cambió mucho De entrada cuatro titulares Claro ¿Quiénes? Ahí lo puse en jaque No Leo, Leo Quiñones Ya, bien A mí me matabas con esa pregunta Es que no viste el partido Por eso te digo Leo Quiñones Piovi Piovi necesitaba jugar Está bien Bueno Estrada no, justo Estrada no jugó Repítame la pregunta Como quien dice Los titulares ¿Quién entró? ¿Qué titulares entraron ayer? ¿Qué titulares entraron? Leo Piovi Angulo, ¿no? ¿Quiénes arrancaron? Leonel Piovi Marco Angulo No Bueno, él jugó Jugó con Aguilredi, ¿no? Esos dos Los tres Ah, bueno, entonces Dos o tres, no más Piovi y Leonel Después entró Estrada No, Estrada No, Estrada titular Después entró Arce Entró Johan Entró Cornejo Estrada con el cacer Era titular Sí, claro Es que yo lo pusiera Y ahora creemos que Estrada Debe ser titular Con vitamina Pero jugando De clase De acuerdo O sea, cuando lo pones solo A Estrada de delantero Se pierde De acuerdo No lo abastecen En cambio Estrada es un generador de juego Arrastra más Es que le digan Vean una habilidad especial Estrada Muy hábil Después entró Arce Entró Johan Entró Adé Y cambió un poco Entró Cornejo El pana Freddy Mina Bueno Sí Buen jugador Se comió un par de manos Más cantados Pero bien Jugó de la cruz, ¿no? Bien Ya se fue Alexander Alvarado Católica Pero en esa posición Queda Freddy Darío Mina Bien ¿Qué le pareció de la cruz? Verdad que Chocó tres semanas Es que en esa cancha Es que en esa cancha Es difícil, vea Sí, no A usted no le dio buena espina No, no O sea, hay que formarle No va a poder dormir El viejo pensando en la cancha Bueno, ya no se va a volver A esa cancha, viejito Usted tranquilo Oigan ¿Por qué no puede ganar en Machal? No, no Nadie Orencia no le ganó a nadie Le ganó a alguien No se nos da Vamos otra vez con el bolita Tampoco El clima, la humedad Uno no puede ganar en Machal No se nos da Ahora, ¿qué equipos quiteños han ganado así como que fácil en Machal? No sé Es difícil Siempre es difícil Es que salen y juegan pésimo Pero ahí no es fácil ganarle Había ratos Johan Bello quería dominar Y la pelota caía en la parte de tierra Claro Entonces se regresó O sea, terrible No, no No había cómo jugar Son difíciles partidos A veces uno creería Es la cancha para los dos Pero el mundo juega todo el tiempo El uno entrena El otro no Claro, el uno entrena Eso es verdad Que sea un poco por malestar La Liga Pro arranca este fin de semana, ¿no, Chipe? Nos están preguntando Sí, hermano, sí hay Ya está Ya está Está arreglado El presidente Vio los partidos que van en vivo Como nos comentó el Chipe ¿Podemos leer la fecha? A ver Claro, señor Pero si es usted tan amable Sí, señor Vámoslo A ver A ver Arranca el viernes Viernes Aucas revisita a Lorenzi A las siete de la noche O sea, Orense, Aucas Ya Orense, Aucas Exacto El sábado ¿Ya contrataron el nuevo sistema? No 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 hay cómo ver No hay forma Ahí en el Yo le conté Yo tengo esa cablera Los que te están trayendo Está ya SP1, SP2, SP3 Le pone usted y le dice Contáctate para que sepas Cómo contratar este servicio SAP Pero se puede No es que viene Ya incluido Ah, es que usted tiene, ¿no? Claro, yo tengo Ya el que Claro, el que va a ser parte de Ahora Se puede Todo el mundo ya sabe En Xtreme Usted tiene todo O sea, tiene el Xtreme Tiene las plataformas Y tiene la La Esa Caramba Yo ahí veía Tiene la Esa Oiga, y en Esa se puede ver Y en Esa Y en Esa se puede poner Hasta la nariz Hasta la nariz Y en Esa la tengo Arriba y abajo Y esa le veía Arriba y abajo Claro, bien Arriba y abajo A esa me refiero A esa cajita Que algunos tienen De la que no somos Ustedes A precursores No No, no, no Me niego Vean, tengo algo Pero no, no ha de valer No, no, no No ha de valer Ya vamos terminando Vean Calle, Chiqui Dios no ha de querer Vaya No, pero usted sí Nunca le oye Justo Y ha oído No, no, no Claro No, bien no Dios no, pero usted sí Dios no permita En todo caso, vea Dicen que dan un mes gratuito ¿En serio? Yo hoy justo estaba viendo Ya sabe ahí Sbp, ni sé qué Uno, dos y tres Tres canales Ya se saben los narradores No Eh Supo yo ya de algunos nombres Aquí de Quito O sea, va a ser No, ve Va a ser lo mismo que veía en Gol TV Con el logo de Zapping Claro Para decir Dos, dos que tres hay Cambios creo Pero no mucho más Ay, que les vaya bien Que les vaya bien A todos, vea Ahí finalmente Pero yo sí digo una cosa Yo sí voy a ser súper de frente Dele, dele Yo soy muy de frente En esas vainas Y creo que si algún defecto Tenía Eh La otra Digamos Transmisora De los De los partidos Eh Era que no había Ecuanimidad En gente de un lado Y del otro En ese sentido Eso está muy mal Yo me refiero A los que van a narrar De acá de Quito Que seguramente son Algunos panas A eso me refiero Eso es increíble Pero lo otro también es real Pero discrepo un montón Un montón de cosas Que hicieron Lo otro también es real En los comentarios Del Pepín, Javi Esos programas Horrorosos de opinión Se salvaba Y decía Nos salvamos Digamos que es del Pepín Que lo que ya Pero es que por eso mismo Pero los programas de opinión En algo horroroso Por eso es lo que siempre dice Nuestro director Usted no juega A barriga Nosotros Claro Es verdad Acaso uno está ahí Recogiendo las ventanas Yo hace un rato dije ¿Por qué no podemos ganar? Yo no juego Claro Usted acaso A años no voy a ganar Pero ni con el Boada Puede ir usted Dios, con esta canción Ya saben Quién prometió Yo creo que ya se está conectando Ya son nuestros Ya saben lo que viene ¿No es cierto? A ver el fútbol Quizás esta sea La última vez Que nos sentamos A tomar un café Caramba Quizás es la última vez Que nos vemos Quizás es que tratemos De estar bien Por favor Ojalá Me quiero llevar Como recuerdo Una sonariza Mucho Por favor no llores más Por favor no llores más El saque de banda El saque de banda con Alex Rangel Rangel pondrá la pelota En movimiento Rangel para el Polaco Ya pues oye El Polaco se conecta Con Adonis Adonis que gira Adonis por la derecha Adonis para Rangel Corta en defensa Leonel Quiñones Impacta la pelota A la mitad de la cancha Y gana Ramírez Ramírez por aire Lucas Sosa Se conecta con el Polaco Damián Remata Golazo 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 Acuerda el fútbol Buenas 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 Llegó el tiguero No sé cuán buenas Vea Para ver Algunas personas Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo está señor Vitei? Muy bien Muchas gracias Ya estamos a la víspera ¿No? Que es la última vez Que nos vemos Sí Si no hay cambios De último momento No, no, no Va a haber cambios Hoy Por favor Este programa Le parece broma Ok El doctor Muriel Tiene que poner Una estrella En su canal De Muriel Sport Porque jamás En la historia De este programa Parece broma Han dedicado Una hora Quince minutos De hablar Claro Del Kitu Díaz Verdad Ni siquiera Cuando se fue Manso No hubo ningún Programa Hablar de Manso No teníamos Quería Punto Se acabó Eso es lo que Les da de comer Barcelona Y el Kitu Díaz Ya mi amor Sí o no Qué triste Afirmativo Ah Afirmativo Y lo Ahí estaba Escuchando yo Este Las palabras De Holland ¿Cuáles eran las palabras De Holland Que dijo Hace unas semanas Que los grandes No festejan Triunfos Contra partidos Y no campeonatos Que ¿Cómo es que Esas O cuál es Que ha dicho Que tiene Que tiene que ganar Todos los partidos De Barcelona No 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 ¿Cómo es eso? ¿Qué dijo? Eh No sé Esa declaración No me acuerdo Esa declaración No me acuerdo Ahora sí no se acuerda ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente usted? Pero como hincha de Barcelona No no Quiero Quiero que Vamos Vamos En orden A ver De Holland Que dijo Que hay que ganar Todos los campeonatos Que se pueda O competir Y claro Claro Entonces que predique Con el ejemplo ¿Quién tuvo la culpa En el último partido? Contra Independiente Ajá Bueno yo creo que La culpa contra Independiente La tiene Independiente Porque Independiente Jugó muy bien Entonces que predique Con el ejemplo Holland Bueno de hecho La 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 El rostro de Holland Cuando le das en el 2-0 Lo decía todo No decía ¿Qué hice Dios mío? Entonces que predique Con el ejemplo Lo que dice Sus palabras No es un equipazo No es una filial Es un equipo Que jugó Agurísimo Ese día No pero Ni siquiera es primero Es que todos los equipos Que juegan con Barcelona Con Liga Son equipazos Yo te digo Por ejemplo Ayer el Bonita Independiente Jugó muy bien Son equipos Que se crecen Pero no son equipazos Yo vi muy buenos jugadores Si fueran equipazos Estuvieran en la primera Bueno sabes que Independiente No puede No puede Por unas cuestiones lógicas Que sabemos acá Pero ese equipo de Independiente Que le vimos contra Barcelona Le gana al 80% de equipos De la Serie Te lo digo Te lo digo Para yo creo que sí Pero bueno Está bien Oiga lo que sí Que quede una Una enseñanza De todo esto Que vea Todos somos pasajeros En los trabajos En las cosas que hacemos Nadie es indispensable Entonces no crean No crean que porque están hoy Ahí van a estar siempre Intocable ¿no? Exactamente Y eso ve a les calza Algunitos A muchísimos Hace una semana Hace dos semanas Hace una semana Nosotros hablamos aquí De que el municipio de Guayaquil Estaba rindiendo un homenaje Al Quito Díaz Y sabemos quién es El alcalde de Guayaquil Y el presidente de Barcelona Y una semana después Le dicen gracias Le dicen gracias Y el día Y el día que se cierran Las contrataciones Y el director de deportes En el municipio Y otra La salida del Quito Díaz Ya está confirmada Ya lo dijo Barcelona Y otra cosa Respóndame Le mandó un audio El Quito Alfaro Moreno Ya pero Pero confirmó Barcelona Alfaro Moreno Palabra autorizada Alfaro Moreno No es de Barcelona Entonces Es del Magistre Entonces Entonces Juanca Sigue el Quito Y va a jugar el sábado Y va a meter gol el sábado Juanca Sí Eso Pero Mientras estamos en tu cumpleaños Vamos a cantar un gol del Quito Pero hay alguna confirmación Y otra cosa más Y otra cosa más Entonces No de porque se va Pero ya nos vamos Espérate Y otra cosa más Ya hubiesen salido a desmentir Los dirigentes Claro Pero tampoco han dicho que se va Y tampoco han dicho que se quede Pero creo que se sabe Creo que es Dilarfino Y hay que asumir el tema Cuando uno Cuando uno trabaja En una Claro Cuando uno trabaja En una institución En un cumple con un trabajo Uno entrega todo lo que más puede Para que Pero por supuesto Para que Para lo que uno fue contratado Salga adelante Así es Pero jamás debe olvidarse De las cosas Que realmente son importantes Porque claro El dinero Llevar el dinero a la casa Es importante Prioritario Pero no puede tampoco No sé si prioritario Importante Pero hay otra cosa Uno no puede olvidarse tampoco De lo que realmente es importante En el entorno familiar No necesariamente con hijos Con enamorada Con Con la mamá Con los hermanos Y muchas veces Uno deja a un lado eso Y cuando viene un momento Le dicen Vea Vaya nomás Claro En este caso Obviamente vea Seguramente se va a ir lleno En los bolsillos Díaz Pero viene Y le dice Vea vaya nomás Entonces todos esos años En que Díaz hizo tanto Dijo tanto Ahora quiero ver Ahora quiero ver En la FIFA A Díaz Y le quedan debiendo plata ¿Qué va a hacer? Eso le dije De poner juicio Barcelona suspendido No puede jugar contra Liga Porque Damián Díaz Puso la demanda en la FIFA Y si no arreglan Ahí ¿Qué le decía? Se fuera ¿Qué le decía? No es la forma de salir Ah no Exacto Eso es algo terrible No es la forma Terrible La forma en la que lo están sacando A uno de los jugadores Más importantes Es el que hemos dicho El jugador más importante De la historia de Barcelona Al mejor número 10 De la historia de Barcelona Yo estoy de acuerdo Con Viteri Pero más allá del berrinche tuyo Viteri Y de muchos hinchas Es que no es Espera Juanca Es que viene lo otro ¿Qué pasa? Como dice el Chipi Mañana va a la FIFA Dicen Vea esto está pasando Esto pasó Y esto está pasando Vea suspendidos ¿Qué va a pasar? Ahí ¿Qué van a hacer? Van a echarle la culpa a Díaz Van a decir No Díaz es un tal Porque nos demandó Exacto Ese es el asunto Entonces es mejor siempre tener Como decía el Arturo Ese recuerdo siempre de Díaz Como el mejor Díaz Que ha venido al Barcelona Y que se vaya así Pero Con dignidad Gran jugador No tan buena persona Como jugador hablamos de Díaz Y yo lo que digo Esto es en título Absolutamente personal Por si acaso Pero ahí se ve también La prepotencia Y el juego De muchos dirigentes Sabemos perfectamente Quienes son los dirigentes De Barcelona Sabemos como son Los problemas de proceder Del alcalde Sabemos como son Yo no te digo Que sean corruptos O no Yo no tengo pruebas De nada Yo lo que si tengo pruebas Es de como son De la forma de ser A usted no le había citado A mi me citó El señor ese De dos metros A mi me bloqueó Pelear en una gasolina A mi también Pero de dos metros Para usted No grandote Ayer el arquer de Bonita Banana Era del porte del Arturo Y no le remataban Al arco Antonio Álvarez También me citó A darme de pinetes Ah también Sabemos Sabemos Sabes que es lo que pasa Y eso es lo que yo esperaría Que nunca pase O que pase lo menos posible Con jugadores Y con personas Que realmente Han hecho algo importante Por un equipo Yo por eso decía Un poco lo de Domínguez Mira Que feo que pasó mañana Ojo Que pasó mañana Venga un dirigente Así prepotente Complejo Que venga un técnico Que no sabes muy bien Quién es Y ojalá Tiene sus Tiene sus Credenciales Que diga Holland Holland Perdón Tiene sus Credenciales Pero que diga Chao Que te siente Y te borre Holland Ya Jala la forma Como dije Como es la forma El señor Viteri Está como cuando ya Le termina la pelada Y él dice Pero no me has confirmado Que me has terminado O sea No seguimos Mientras no me confirman Ya no hay nada Por supuesto Ya no hay nada Ve obviando nombres Ya ve Ya de estar con otro Escucha Obviando nombres Obviamente Hermano ve Le vimos Con el No Yo no he visto Ve pero le acabamos de ver Que quieres una prueba Con un selfie Claro No Que selfie En esa época Estaban de amulando Por canceler Y no Estrear Escucha Chibi Vean Le acabamos de ver Pero le vimos nosotros No No es cierto ¿Sabes cuál es la mejor forma De De en todo caso Decirle Gracias a Al Quito No ponerlo Pero que siga Que siga en el banco Yo lo dejaba terminar el año Tenga una despedida Como se debe Y a mi amor Eso sería bueno Los cien años de Barcelona Lo que dijo A mi me parece Por supuesto Si ya vienen los cien años de Barcelona Hazle ahí el partido de despedida Al mejor diez que ha tenido ese equipo Así es Nos vamos Una vez que llegamos un acuerdo Que barbaridad Oiga Nosotros nos vamos Ya sabes Dentro del juego Con Juega en Línea El lugar más seguro Para divertirte Desde cualquier lugar Visita Juega en Línea.es Y descubre un mundo de pronósticos Y diversión sin límites Disfruta de tu pasión Ganando con Juega en Línea Juega en Línea.es Hola Si terminó Lo puedo entender Viteri no va a dormir hoy No Falcom Equipamiento automotriz Lámina de seguridad Nanocerámica Asientos de cuero Seguridad para tu autoblindaje ¿En dónde está Falcom En la Granados Y Pasaje Suara? Antes de llegar Al rondel del ciclista Visita nuestras redes sociales Falcom Equipamiento automotriz Falcom Hoy, hoy, hoy Hoy es día TAC ¿Y qué pasa? Las costritas Eso Cuarenta por ciento de descuento Qué rico Digo otra vez Cuarenta Cuarenta Eso señor Eso bien Cuarenta por ciento de descuento En el TAC and Roll Ya sabes dos locales República de Suárez y Suecia Diego de Almagro y Wimper Eso Y menciona que escuchaste En FB Radio ¿Qué pasa? Totopos, Pico de Gallo Y Guacamole Totalmente gratis Señor Barriga Como a usted le gusta Es hoy En el TAC and Roll Bien La tintorería Somos la diferencia Entre lavar y tratar tu prenda de vestir Sesenta, once, seis, ocho, nueve Artur Eso Marque ya Sesenta, once, seis, ocho, nueve La tintorería Llega a tu casa Lo tengo Ya sabes La tintorería La mejor La mejor Qué cuidas la ropa Camisas, ternos Chaquetas, corbatas Todo lo que se le pueda ocurrir Bien En la tintorería Ahí es Me imagino que ya está la cachira en la tintorería Ya está Para que me den el viernes Ya Listo Hoy fui a dejar Bien Juanca ¿Hay party el sábado o cómo es? El party va a estar caliente La situación ¿Cómo nos puedes dar un pequeño adelanto? Ya les dije Las hosts Ya les mandé las hosts Ya Caramba DJs invitados Claro, va a estar tus amigos Ya Perfecto ¿Socios BCC, Quito? No Mal Quería encontrarme con ellos Pero bueno Les invito Cae de una No tengo ningún inconveniente Solo les dije en el partido Boca Liga No me molesten Después de ahí nos vemos Si quieren No, no, no Boca Independiente, perdón Solo panas Solo panas Muy bien Bien Vamos a saber Vamos a saber cuánto Vamos a saber cuánto factura su negocio, Viteri No, no, no Ah, no Lo que podemos saber Va la gente de Trade Hunter Señor Viteri El pana El pana que siempre está ahí con vos José Luis José Luis Sí Sí, sí Un número estimado de invitados Él es del surtidor 50 Ah, qué bien El surtidor Claro Voy a marcar mi retorno A Carcelén Después de casi un año Señor Viteri Atentos Atento Carcelén Que vuelvo Tiemblen porque volví Eso Tiembla Carcelén Tiembla Carcelén Tiembla Ecuador Tiembla Tiembla Carcelén Tiembla Carcelén Me voy Nos vamos Sábado Bien Bien Viteri Así daré gusto Escucharles y verles A los cuantos A los cuantos Veces va a visitar ¿Sabe cómo le dicen a Carcelén? Diez veces La ciudad satélite Bien Caramba ¿Por qué? Diez meses No, pues lo que pasa es que antes era pues Carcelén estaba alejado No, perdón Nueve meses Era una ciudadcita Era una ciudadera No se ha dado ninguna vuelta Chipi Por acá No, no, ya voy a ir a comprar pan de una vez Vean, no será de Oiga Chipi No será de antes de ir a donde el Viteri Pasarnos comiendo un mixto No es mala A los años No es mala No es mala idea No es mala idea Oír donde Oír donde Donde Folleco A los bolones Sí, sí, sí Ah, caramba También es buena idea Esperemos Nos vamos Vean, ya le quitamos siete minutos El príncipe de Carcelén Vuelve Vamos Juanca, fuerte abrazo Ah, Juanca Descansa ¿Qué vas a poner ahora, Juanca? Solo para que me hagas medio spoiler No, no sé Ahorita se me fue Ahorita ya tenía el playlist Con lo del kit Tú te quedaste golpeado Hoy van los One Hit Wonders Ah, muy bien, muy lindo One Hit Wonders Perfecto No sé, después de la sintonía Viene el Knockout Chao, chao Chao Esto fue Parece Broma Gracias por estar con nosotros Parece Broma Los temas serios del día Tratados con un estilo propio y ameno Parece Broma Pero es en serio Nos reencontramos En nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De grandes momentos ¡Gracias!